Padre Iri.com presenta Un faro en el horizonte Historias de un santo 10 de noviembre Beata María del Carmen del Niño Jesús Nació en Antequera, diócesis de Málaga en España el 30 de junio de 1834 Sus padres Salvador González García y Juana Ramos Prieto buenos cristianos y de elevada posición social la llevaron a bautizar al día siguiente de su nacimiento a la parroquia de Santa María, la mayor de la ciudad Carmencita, la sexta de los nueve hijos que llegaron a adultos destacó pronto por su simpatía, inteligencia bondad de corazón, sensibilidad y entrega a las necesidades ajenas piedad, amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen fue una niña y joven encantadora, que se distinguió por hacer felices a cuantos a cuantos la rodeaban supo poner paz y hacer el bien ante las necesidades ajenas llegó a la juventud con una personalidad tan definida que suscitaba la admiración de todos los que la conocían así entró por los caminos difíciles que la providencia le fue marcando con un profundo deseo de seguir la voluntad de Dios en su vida la buscó en la oración, la reflexión y la dirección espiritual tuvo que afrontar serias dificultades a la hora de las grandes opciones de la vida primero, la oposición de sus padres ante un posible matrimonio contrario a las garantías que don Salvador deseaba para su hija más tarde, ante el propósito de ingresar en las carmelitas descalzas disgusto, contrariedad y nueva oposición de los suyos Carmen se mantuvo firme poniendo su fe y su confianza en Dios don Salvador veía que Carmen tenía algo especial que no era como todas por ello repetía frecuentemente mi hija es una santa al fin a impulsos del amor que fuertemente latía en su corazón pero no a ciegas sino convencida de que Dios lo quería y la llamaba a una misión Carmen a los 22 años salta todos los obstáculos y contrae matrimonio con Joaquín Muñoz del Caño 11 años mayor que ella cuya conducta tanto preocupaba y con razón a don Salvador aquel matrimonio fue la piedra de toque para descubrir el temple espiritual la fortaleza y la capacidad de amor de Carmen comulgaba diariamente de la Eucaristía sacaba fuerza entereza, entereza, caridad y sabiduría para penetrar con la profundidad con que lo hacía el sentido de la vida espiritual cuidó la vida de matrimonio siguió visitando y socorriendo a los necesitados y enfermos en sus casas o en el hospital y llevándoles junto con el don material consuelo y luz para el alma comprensión para sus sufrimientos y alimento para soportar una vida dura llevada en la escasez de lo imprescindible socorros que prestaba personalmente y asociaba a la conferencia de San Vicente de Paul a la que perteneció Don Joaquín, el esposo con sus rarezas, sus celos y sus interperancias hizo sufrir mucho cargo ella jamás dejó escapar una crítica una queja o un comentario de reproche en contra de su marido ni siquiera cuando entregó sus propios bienes para salvarlo de una penosa situación las personas más cercanas a la casa compadecían el sufrimiento de Carmen pero sobre todo admiraban su virtud después de 20 años de paciente espera de amor, de oración y de penitencia vio cumplida su esperanza y compensado sus sacrificios con la conversión de su esposo más tarde se le oiría repetir todos mis sufrimientos los doy por bien empleados con tal que se salve un alma cuatro años de vida nueva confirmaron la autenticidad de la conversión y preparación de Don Joaquín para su salida de este mundo con su muerte terminó la misión de esposa de Doña Carmen pero hecha para cosas grandes tenía que iluminar otra faceta de la vida ya viuda sedienta de absoluto se entregó más plenamente a Dios animada por el espíritu franciscano profundizaba cada vez más el sentido de fraternidad universal de pobreza y de amor a la humanidad de Cristo la tercera orden franciscana seglar a la que pertenecía admirada por su virtud piedad y dedicación a los necesitados la eligió maestra de las novicias no tuvo hijos pero ello no le impidió tener un corazón de madre siempre disponible para los que la necesitaban una y otra vez se preguntaba ¿puedo hacer algo por ellos? con realismo empezó por donde le era posible hizo un ensayo de colegio en su casa y prosiguió sus visitas a los pobres y enfermos incansable tuvo valor para decidir otra vez al Señor como en sus años jóvenes ¿qué quieres que haga? consultó reflexionó oro ayudada por su director espiritual el capuchino Fray Bernabé de Astorga el 8 de mayo de 1884 fundó el instituto religioso de las hermanas franciscanas de los sagrados corazones atrás quedaba como estela luminosa la ejemplaridad de su vida seglar como joven esposa y viuda con un gran peso de madurez y de virtud probada afrontó como fundadora los inicios de una obra en la iglesia la madre Carmen fue siempre un modelo de religiosa la congregación dentro de la familia franciscana tiene unas notas peculiares y una espiritualidad propia basada en el misterio del amor del corazón de Cristo y en la fidelidad al corazón de María de estas fuentes sacaba la madre Carmen inspiración para acercarse a quienes la necesitaban y para impulsar y orientar la fuerza apostólica de la congregación hacia la educación de la infancia y la juventud el cuidado y la asistencia de los enfermos ancianos y necesitados con un estilo que recuerda el de San Francisco de Asís sin apagar el espíritu la madre Carmen vio aumentar la congregación en número de hermanas y de casas que se extendían por la geografía española en Andalucía Castilla y Cataluña como obra de Dios tenía que ser probada y lo fue en la persona de su fundadora dificultades humillaciones e incomprensiones tanto más dolorosas cuanto de procedencia más cercana recayeron sobre la madre Carmen sin asustarla quien la conoció a fondo pudo decir esta mujer tiene más fe que Abraham cada golpe de la tribulación la fue introduciendo en el misterio de Cristo muerto y resucitado por la salvación del mundo por eso decía a las hermanas la vida del Calvario es la más segura y provechosa para el alma con esta actitud serena de abandono en las manos de Dios se ocupaba de los asuntos de la congregación llegó a abrir hasta 11 casas su interés por todas y cada una de las hermanas fue constante si toda su vida estuvo orientada a Dios en la recta final aceleró el paso hablaba mucho del cielo así desprendida de todo mirando la imagen de la Virgen del Socorro murió en el convento de Nuestra Señora de la Victoria en Antequera primera casa de la congregación el 9 de noviembre de 1899 superó con una altura espiritual extraordinaria todas las situaciones que la vida puede presentar a una mujer niña y joven piadosa alegre y caritativa esposa entregada a Dios y fiel a su marido sin escatimar esfuerzos en los largos años de su difícil matrimonio viuda magnánima y de profunda espiritualidad y religiosa ejemplar consagrada al Señor todas las etapas de su vida parecen tener un denominador común profunda raíz en el amor de Dios y firme voluntad de crear comunión en cuantos la rodeaban su congregación de hermanas franciscanas de los sagrados corazones traduce la fraternidad franciscana en sencilla y abnegada vida de familia confiada siempre en la providencia del Padre y atenta al espíritu que la mantiene en la verdadera unión fue beatificada el 6 de mayo del año 2007 el delegado del Papa Benedicto XVI para esta celebración fue el Cardenal Saraiva Márquez Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén Señor los bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la eternidad amén feliz y bendecido día la Virgen me los acompañe hoy y siempre amén 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 Gracias por ver el video.